El asesino Señores asesinos, ¿qué quieren de mí? No olviden que conmigo no se bromean Así que váyanse por donde han venido y silencio Parece que los estoy viendo Ante estas palabras, ¿quién sabe cómo escaparían? No creo que sean tan maleducados que no quieran escapar Así que escaparé yo Y se acaba la cuestión ¿Alguien me sigue? Y se muertan de verdad los asesinos ¡Ay, madre mía! ¿Y ahora dónde escondo las novelas? Me les meteré en la boca Y el avión para la vida Suelta Igaro, la mina. Ya os calidaron yaıl el hombre muerto. Si les puede que para carne a ti, akemos a mis hombres a tu madre. Ay no, 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 ni pobreza de tu papá no. Escúceros con моя mentira, eh. Escúcelo. Perseguido por los asesinos, Pinocho corrió muchos kilómetros atravesando bosques y campos. El sendero era áspero y tortuoso. Todos diréis, con las espinas de las tarzas se haría mucho daño en las piernas. Pues no, ya que el muñeco, como todos saben, era de madera. Y corrió, corrió y corrió hasta que despuntó el día. ¡Una casa! ¡Estoy salvado! ¡Abre la casa! ¡Abrir! ¡Abrir pronto! ¡Me persiguen! ¡Socorro! ¡Socorro! Pinocho golpeó inútilmente la puerta implorando que le abriesen. El hada de los cabellos azules que habitaba en aquella casa quería que el muñeco fuese castigado por sus travesuras. Así que Pinocho fue capturado por los asesinos, quienes para abrirle la boca y poder quitarle las monedas, le colgaron de la rama más alta de una encina enorme que había allí cerca. Mientras tanto, se había levantado un viento impetuoso del norte, que soplando y rugiendo con furia, llevaba al pobre muñeco de acá para allá, como el babajo de una campana, tocando a fiesta. Pinocho sentía que su fin estaba próximo, pero el hada de los cabellos azules se apianó de él y decidió salvarle haciendo que lo llevaran a la misma casa. Anda, bebe esta medicina y en pocos días estarás curado. ¿Es dulce o amarga? Es amarga, pero te sentará bien. Si es amarga, no la quiero. Hazme caso, bébetela. A mí no me gusta lo amargo. Si te la tomas, después te daré un poco de azúcar. No, primero quiero el azúcar y luego me la tomaré. Muy bien. Toma el azúcar. ¡Ay! ¡Qué rico! Si el azúcar fuese una medicina, me purgaría todos los días. Ahora cumple la promesa. Anda, toma la medicina. Así no puedo tomarla. ¿Por qué? Porque me molesta la almohada aunque tengo en los pies. ¿De verdad? Bueno. Ya está. Es inútil, ni así la puedo tomar. ¿Qué más te molesta? Pues, la puerta de la habitación que está medio abierta. ¿Ah, sí? Eso tiene remedio. En resumen, que no la quiero tomar. No, no y no. Si no te la tomas, morirás. ¿No tienes miedo a morir? Prefiero morir a tomar esa porquería. Bueno, siendo así. Ah, ¿y esos? ¿Qué quieren? Hemos tenido a llevarte. ¿A llevarme? Todavía no me he muerto. Ya falta poco. Sin la medicina, dentro de unos minutos estarás muerta. ¡Oh, hada mía! ¿Dónde está la copa? No sé dámela pronto, que no quiero morir. Me la beberé toda. Los conejos negros se van. ¡Oh, hada mía! ¡Se han ido! Y yo... ¡Ya estoy curado! Después de tomarse la medicina, Pinocho se curó por completo. ¡Qué bien sientan esos medicamentos! Y empezó a relatar, al hada de los cabellos azules, todas sus aventuras. Sin dejar por un momento de decir mentiras. En fin, para no alargarlo. Aquellos dos asesinos querían colgarme para robarme las cuatro monedas de oro que me quedaban. Pobre Pinocho. Dime, ¿qué has hecho de las cuatro monedas? Pues, las he perdido. ¿Ah, sí? ¿Y dónde? Pues, en el bosque de al lado. ¿De verdad? Aunque, pensándolo bien, me las tragué con la medicina. Vaya, vaya. ¿Por qué te ríes? Me río de las mentiras que has dicho. ¿Y cómo sabes que he dicho mentiras? Hijo mío, las mentiras se reconocen enseguida. Porque las hay de dos planes. Las que tienen las piernas cortas y las que tienen la nariz larga. Las tuyas, por lo que veo, son de nariz larga. Hada mía, perdóname. No volveré a mentir nunca. Por favor, quítame esta nariz rosa. Pero bueno, te la prometo. Muy bien. Por esta vez te perdono. Pero cuidado. No quiero oír más mentiras. ¿Entendido? Sí, Hada mía, no diré ninguna más nunca. No quiero oír más mentiras. Mi nariz. Está como antes. Se la han comido a los pajaritos. Los has enviado tú, ¿verdad? Gracias. Es tan buena que yo... Es que yo... En fin, que te quiero muchísimo. Yo también te quiero. Si lo deseas, puedes quedarte aquí conmigo. Me quedaría con mucho gusto. Te doy mi pobre papayito. He pensado, Víctor. Avisí a tu padre y muy pronto estará aquí. ¿De verdad? ¡Ay, qué maravilla! Entonces puedo ir a su encuentro. No veo el momento de poder dar un beso a ese pobre viejo que tanto ha sufrido por mí. De verdad. Pero ten cuidado de no perderte. Sigue el sendero del bosque sin salirte de él por ningún motivo. Solo así podrás encontrar a tu padre. Recuerda. Tranquila, Hada mía. Ya me encargaré. Hasta la vista, Hada. Pero Pinocho no cumplió su promesa. Era de esperar. Se alejó del sendero del bosque para tomar un atajo y en vez de encontrar a su padre, Gepetto, se encontró de nuevo. ¿Adivináis con quién? Con los dos sin vergüenza. Es decir, con el zorro y el gato. ¡Ah, nuestro querido Pinocho! ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo es que estás aquí? Es una larga historia, amigos míos. Ya os la contaré. Ahora debo ir al encuentro de mi padre, Gepetto, que viene hacia aquí. ¿Y tus monedas de oro? Las llevo en el bolsillo. Menos una que gasté en la posada del cangrejo rojo. Y pensar que en vez de cuatro miserables monedas, mañana podrías tener más de mí. Quizá dos mil. ¿Por qué no descarte mi consejo? ¿Por qué me das siembras en el campo de los milagros, eh? Hoy no puedo. Iré otro día. Otro día será demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ese campo lo ha comprado un gran señor y a partir de mañana no se le permitirá a nadie sembrar dinero. Bueno, en este caso... Dime, ¿está muy lejos el campo de los milagros? Qué va, cerquísima. Está ahí, en las afueras de la ciudad de Atrapabobos. ¿Atrapabobos? Sí, claro. Si otro día será demasiado tarde, entonces... Vamos allá, sí. A mi padre ya lo veré cuando regrese a casa del lado. Muy bien, muy bien, querido Pinocho. Basta ya. Ahora, pon dentro las cuatro monedas y tapa el agujero. Tapa el agujero. Está bien, ¿sí? Perfecto. Hacete un trabajo como una obra de arte. Una obra de arte. Bueno, ¿y ahora qué se hace? Querido Pinocho, ahora solo hay que esperar. Vayamos cada uno a lo luistro y hasta la vista. Tú puedes volver aquí dentro de 20 minutos y verás tu árbol crecido y lleno de monedas. Lleno de monedas. ¿De verdad? Ay, qué maravilla. Luego, luego sale un gran regalo. Oh, no, 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 no. No queremos regalos. Nos basta con haberte enseñado el modo de hacerte rico sin ningún esfuerzo y estamos más contentos que unas páscuas. Adiós, Pinocho. Adiós, Pinocho. Adiós, mis buenos amigos. Y que os lleno recompense. Pinocho se dirigió al pueblo cercano y empezó a contar los minutos con impaciencia. El corazón le saltaba en el pecho. Mientras tanto, fantaseaba sobre el momento en que él volvería al campo de los milagros para recoger todas las monedas de oro que encontraría en las ramas del árbol mágico que según las predicciones del zorro y del gato habría nacido a los pocos momentos. Mmm, casi me dan ganas de ir a mí también. Lástima que me cuento. Yo no tengo nada que ver. ¡Oh, qué poco corre el tiempo cuando se tiene triste! Pero, ¿qué importa? Dentro de poco seré rico. ¿Quién sabe cuántas monedas encontraré? Y si en vez de dos mil encontrase cinco mil o a lo mejor cien mil. ¡Oh! Sería todo un gran señor. Podría comprar un gran palacio, miles de juguetes, una bodega llena de licores y un armario repleto de caramelos, de tortas, de paeles, de turrones y de barquillos. Me llovía. Es la hora. He llegado. ¡Ay, madre mía, qué emoción! ¡Sabe Dios cuántas monedas habrá! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! ¡Ay! ¡Ah! ¿Será posible que todavía no haya brotado el árbol? Tal vez haya que regar lo mejor. Oye, tú, papagayo maleducado, ¿se puede saber de qué te ríes? ¡Me río de los bobalicones que se creen todas las tonterías y se dejan engañar porque eres más listo que ellos! ¡Ah! 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 ¿Te refieres a mí? ¡Sí! Me refiero a ti, pobre Dinocho, que eres tan tonto como para creer que el dinero se puede sembrar como las sandías. ¡Ah! 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 Explícate mejor. ¿No te das cuenta que mientras tú estabas lejos el zorro y el gato vinieron aquí? Cogieron las monedas que estaban enterradas y searon a correr como el viento. Ahora a ver quién les echa el guante. No, no es posible. No es posible. Dos personas tan buenas, dos amigos tan buenos. No, no lo creo. No es posible. No, no. ¡No está! ¡Ya! ¡Ya no está ni moneda! ¡Me han engañado! Después de haber sido robado por no querer escuchar los buenos consejos del Hada y del grillo parlante, este muñeco no hace caso a nadie. Pinocho tuvo otras feas aventuras y por fin, cansado y desalentado, en lo más profundo de su alma de madera, decidió regresar a casa del Hada para pedirle perdón. Pero allí le esperaba una desagradable sorpresa. La casa del Hada había desaparecido. Sin embargo, reconozco el sitio. La casa estaba aquí. ¿Es posible que ya no esté? ¡Hada! ¡Hada mía! Aquí yace el Hada de los Cabellos Azules, muerta de pena por haber sido abandonada por su pinocho. ¡Hada mía! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hada mía! ¿Por qué has muerto? ¿Por qué no me he muerto ya que soy tan mala en lugar tuyo que eres tan buena? Ay, ay, ¿dónde será mi pobre papá? Yo no tengo a nadie. ¿Qué ha de solo y abandonado? Si aún me quieres, revive, por favor. Voy a estar viva como antes. ¿Sabes que estoy solo y abandonado por todo? ¡Eh, tú! ¡Niño! ¿Quién me llama? Soy yo, el palomo. Dime, ¿por casualidad conoces entre tus compañeros a un muñeco llamado Pinocho? ¿Pinocho? ¿Has dicho Pinocho? ¡Pinocho soy yo! Entonces conocerás a Gepetto. ¡Oh, que sí lo conozco! ¡Es mi papayito! Dime, ¿lo has visto? ¡Está vivo! ¡Te ha hablado de mí! ¡Contesta! ¡Te lo suplico! Hace tres días le dejé a la orilla del mar, construía una barquita para buscarte más allá del océano. ¡Pobre papá! ¡Pobre papá! Dime, ¿está muy lejos la playa? A más de mil kilómetros. ¡Mil kilómetros! ¡Si por lo menos tuviese tus alas! Si quieres, puedo llevarte yo. ¿Cómo? Encima a caballo. ¿Pesas mucho? ¡Mucho! ¡Uy, qué da! ¡Soy ligerísimo! El palomo, con Pinocho a caballo sobre él, voló durante todo el día y toda la noche. El vuelo era magnífico, a pesar de que el muñeco iba muerto de miedo, agarrado fuertemente a las alas del palomón. Hasta que por fin, al despuntar el alba, dejó a Pinocho sobre un escollo justo a orillas del mar. Desgraciadamente, Gepetto ya se había ido a bordo de una minúscula barquita, mientras en el mar arreciaba la tempestad. ¡Es mi papá! ¡Es mi papá! ¡Papá! ¡Papáíto! ¡No, chau! ¡Adiós, hijo mío! ¡Papá! ¡Dónde estás! ¡Ya no te veo! ¡Papá! ¡Esperame! ¡Voy contido! Pinocho se había lanzado valerosamente al agua con la intención de salvar a su padre, Gepetto pero desdichadamente no consiguió encontrarle después de muchas horas fue arrojado por las olas a la playa de una isla donde había una ciudad llamada de las abejas industriosas cuando volvió en sí Pinocho se dirigió a la ciudad estaba muy cansado pero sobre todo muerto de hambre y de sed Buena mujer, ¿puedo beber un poco de agua? Claro, bebe, bebe Gracias Se me ha quitado la sed pero el hambre ¡Ay, qué hambre tengo! Si me ayudas a llevar uno de estos cántaros a casa te daré un trozo de pan y también un plato de coliflor alineada con aceite Y después te daré un bombón relleno de licor Muy bien Paciencia Le llevaré el cántaro a su casa ¿Qué? ¿Te ha gustado el almuerzo? Imagínese Tenía el mismo sabor que aquellos que me preparaba ¿Qué? ¿Que me preparaba? ¡Ah! Bueno, ¿a qué viene esa extrañeza? Los cabellos ¡Sus cabellos son azules! Sí, qué raro, ¿verdad? Sí ¿Se parece? ¿Me recuerda? ¡Oh, sí, sí, sí! La misma voz Los cabellos azules Y la cara también Igual que ella ¡Hada mía! ¡Hada mía! ¡No sé! ¡No me hagas llorar más! ¡Y supieres! ¡He llorado tanto! ¡He suplicado tanto! ¡No me hagas llorado tanto! Muñeco tontorro ¿Cómo te has dado cuenta de que soy yo? ¿Sabes? Me lo ha dicho el gran cariño que siento por ti Y ahora que te he encontrado No te dejaré nunca, nunca Siempre estaré contigo Solo que... Solo que... Bueno, pues... Que ya estoy harto de ser un muñeco y de no crecer Ya es hora de que sea un niño de verdad Como los demás Y lo serás Y lo serás si sabes merecerlo ¿De verdad? ¿Y qué puedo hacer para merecérmelo? Solo tendrás que comportarte como un niño bueno ¿Es que acaso yo no me porto bien? Ni por lo más remoto De momento, los niños buenos son obedientes Sí, yo no obedezco nunca Los niños buenos dicen siempre la verdad Y tú, en cambio Las alumnos me dirijillas de vez en cuando Los niños buenos van de buen grado a la escuela Pero la escuela me da mucho dolor de cabeza Está bien Desde hoy cambiaré de vida ¿Me lo prometes? Te lo prometo Pero lo hago solo por ti y por mi papá El pobre viejo tenía tanto interés ¿Dónde estará ahora? ¿Quién sabe? ¿Tú crees que le veré algún día? Pues claro que sí Seguro que volverás a verle ¿Lo dices en serio? Oh, gracias, era mía Eres tan buena como Como una auténtica madre ¿Puedo llamarte mamá? Naturalmente, granujilla Mamá ¿Entonces no era verdad que estabas muerta? Pues al parecer, ¿no? Si supieras cómo sufrí cuando leí aquí yate Lo sé Por eso te he perdonado y quise que volvieras a verme Y también por eso, de ahora en adelante, seré tu mamá ¡Qué maravilla! Pinocho comenzó a cumplir sus promesas Menos mal Fue a la escuela y se convirtió en el mejor de la clase Sin embargo, un día, desgraciadamente, se dejó convencer por algunos compañeros para hacer novillos Y durante una pelea Uno de ellos quedó herido Pinocho trató de ayudarle mientras los demás se echaban a correr ¡Qué granujillas! Dos carabineros que pasaban por allí Creyendo que Pinocho había herido al muchacho Le detuvieron El muñequito consiguió escapar Pero los carabineros le hicieron seguir por un feroz perro mastín llamado Alidoro El muñequito consiguió escapar No ¡Socorro! ¡Se está bien empleado Chucho, revienta! Ayúdame, Pinocho Sálvame de la muerte Ayúdame, por favor Si ayúdame prometes no perseguirme más Sí, sí Te lo prometo Pero ayúdame, por favor Muy bien Ya estás Ya estás a salvo Adiós, Alidoro, y que te vaya bien Adiós, Pinocho Gracias Me has salvado Y ser agradecido es ser bien nacido En cuanto se presente la ocasión Yo sabré recompensarte Después de salvar a Alidoro, Pinocho volvió al agua Y comenzó a nadar en dirección a una gruta Por desgracia quedó atrapado En la red de un terrible pescador Verde como un lagarto Vamos a ver ¿Qué peces he cogido hoy? ¿Qué perlufas tan estupendas? Oh, estas sardinas son esticitas ¿Qué? ¿Qué pez será este? Déjame en paz Yo no soy un pez ¿No? Con peto Eres un canivejo de mar ¿Qué cangrejo? Soy un muñeco Vaya No sabía yo que existiese el pez muñeco Quiere decir que hoy comeré una novedad ¿Comerme? ¿Pero no te das cuenta de que no soy un pez? ¿No oyes como hablo y razono como tú? Es cierto Por lo tanto, como eres un pez parlante Debo guardarte el debido respeto ¿Entonces me dejas marchar? Ni por ensoyación Pero como prueba de amistad y de afecto Te dejaré que elijas la forma de ser guisado Valiente respeto No quiero que me coman ¡Socorro! ¡Socorro! Vamos, vamos No llores Verás Lo que haré Será freírte en la sangre Ser frito en copa guía Es siempre un gran consuelo ¿Tienes miedo? Va, vamos Solo es una cuestión de un minuto ¿Qué es eso? ¿Qué huele? Por favor, ¿me puede dar un poquito de fritura? Debo tanto hambre. ¡Alidoro! ¡Fuera de aquí, Chucho! No hay nada para ti. ¡Alidoro, amigo mío! ¡Sálvame o me fríes! ¡Inocho! ¿Qué haces tú aquí? ¡Sálvame! ¡Te lo suplico, Alidoro! El pescador verde cree que soy un pez y quiere freírme en la sartén. ¿Qué? ¿Tú en una sartén? De eso me encargo yo. ¡Sálvame, perro! ¡Márchate de aquí! ¡Ven! ¡Ven, muñeco! ¡Chucho indecente! ¡Devuélvemelo enseguida! ¡Ven aquí! ¡Alidoro! ¡Amigo mío! ¡Cómo te lo agradezco! Tú me salvaste y ser agradecido es el bien nacido. ¿Y cómo fuiste a parar a la gruta? Muy sencillo. Cuando me dejaste en la playa más muerto que vivo, el viento me llevó un olorcillo a fritura de pescado que me... ...petito... ...que seguí el rastro. Y menos mal. Cinco minutos más tarde. ¡Ay! No me lo recuerdes. A estas horas estaría frito, zampado y digerido. Después de esta aventura, Pinocho regresó otra vez con el hada para pedirle perdón. Las amas siempre perdonan. Prometió no darle más disgustos y estudió con tanto ahínco que fue el primero en la escuela. ¡Oh! El hada se puso tan contenta que quiso darle una gran noticia. Al día siguiente, se convertiría en un niño de verdad. Y para celebrar el acontecimiento, daría una fiesta por todo lo alto a base de café con leche y tostadas de pan con mantequilla arriba, abajo y hasta en los lados. Sin olvidar la mermelada, claro está. Pinocho fue recorriendo toda la ciudad para invitar a sus compañeros de escuela. Sobre todo, quería invitar a un amigo llamado Mecha, a quien tenía mucho cariño. ¡Mecha! ¿Quién es? Si supieras cómo te he buscado, ¿qué haces aquí a estas horas lojos de tu casa? Espero a que sea medianoche para irme. Ajá. ¿Y a dónde vas? Eh, lejos. Menos mal que te he encontrado. ¿No sabes la gran noticia? Mañana termino de ser muñeco y me convierto en un niño de verdad como tú. Pues que te aproveche. No hay más que hablar. Mañana te espero en mi casa para comer. No, no puedo. Ya te he dicho que dentro de poco me tengo que ir. ¿Y a dónde vas? Al país más bonito del mundo. Una verdadera bicoca. ¡Caramba! ¿Y cómo se llama ese país? El país de los juguetes. ¿Por qué no vienes tú también? ¿Yo? No, de verdad. Estás equivocado. ¿Dónde hay un país mejor que ese? Allí no hay escuelas, ni maestros, ni libros. Allí no se estudia nunca. Entonces, ¿cómo se pasan los días en el país de los juguetes? ¿Qué pregunta? Jugando de la mañana a la noche. ¡Ah! Un país así también me gustaría. Pues ven conmigo. Anda, no te preocupes. Venga, decídete. No, no. Le he prometido a mi hadabuena que iba a ser un chico como es debido. Así que, adiós. Espera otros dos minutos. Es muy tarde. El hada me espera. Solo dos minutos. ¿Y si luego el hada me grita? Dejará que grite. Ya se callará. Oye, ¿y te vas a ir tú solo? ¡Qué va! Seremos más de cien chicos. A medianoche pasará por aquí el carro que viene a recogernos y nos llevará al país de los juguetes. Me gustaría mucho veros marchar. Quédate otro rato y nos verás. No, no. Más vale que me vaya. El hada estará preocupada. ¿Pero de qué tiene miedo tu hada? ¿De que te coman los murciélagos? Oye, ¿estás bien seguro de que en ese país no hay escuelas? Segurísimo. ¿Y tampoco maestros? Ni uno siquiera. ¡Oh, qué bonito país! Bueno, adiós y buen día. Espera. Mira, ahí hay una luz que se mueve. ¿Has oído? Es el carro que viene a buscarle. ¿Qué? ¿Quieres venir o no? Decídete de una vez. Pero... ¿Es cierto que en ese país no hay obligación de estudiar? Nunca. Nunca. Ya te lo he dicho. ¡Oh, qué bonito país! ¡Oh, qué bonito país! ¡Qué manía la de este niño con el estudio! ¡Mira cuántos borriquillos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito país! ¡Qué bonito país! ¡Mira! ¡Qué carroza! Bueno, yo subo, adiós Eh, jovencito, que arriba no hay sitio Es igual, iré en las varas de la carroza ¿Y tú? ¿No vienes con nosotros? No, yo me quedo, quiero ir a la escuela y aprender Que te aproveche Venga, adiós, ven con nosotros, nos divertimos No se asoge, no se te presentará otra ocasión como esta Vamos, no te hagas equivocar Pero, ¿qué dirá mi hada buena? Escucha, jovencito, tenemos que irnos Si quieres venir, decídete, y si no, adiós muy buena Muy bien, iré con vosotros ¡Viva! 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 Muy bien ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Viva! ¡Gracias! País de los juguetes ¿Qué te decía yo? ¿No es una maravilla? Y tú no querías venir Tienes mucha razón Y pensás que el maestro me decía siempre No vayas con esta granuja de mecha Porque es un mal compañero Y solo puede enseñarte cosas malas Ya sé que me tenía entre ojos Pero yo soy generoso y le perdón ¡Qué bueno eres! Tú sí que eres digno de mi amistad ¡Ya! ¡Gracias! 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 Esta vida de ocio y diversión duró cinco meses Durante los cuales Pinocho y su amigo mecha Se divirtieron a más no poder Pero una mañana Pinocho se despertó con una desagradable sorpresa Dos enormes orejas de pollino Como si no le bastase con la nariz ¡Abre mesa! ¡Por favor! Tengo que hablar contigo urgentemente Pasa Bien, ¿qué ocurre? Dime, ¿tú te encuentras bien? Yo, sí, estupendamente ¿Lo dices de verdad? Claro, porque me decís una cosa por otra Pues entonces, perdona Pero, ¿por qué tienes ese gorro en la cabeza? Ah, pues, verás Me lo ha mandado el médico Porque me ha hecho daño en una rodilla Pero ahora que lo veo ¿Por qué llevas tú también ese gorro en la cabeza? ¿Yo? Ah, sí Me lo ha mandado el médico Porque me ha hecho daño a él En un pie Escúchame, Mecha Por curiosidad ¿Nunca has padecido de una enfermedad en las orejas? Nunca ¿Y tú? Pues, te diré Sinceramente Desde esta mañana me duelen muchísimo las orejas Pues, sinceramente A mí también ¿Y quieres hacer un favor? ¿Me dejas que vea tus orejas? Con mucho gusto Pero antes déjame ver las tuyas No, no Antes quiero ver las tuyas Ni hablar, amiguita Primero las tuyas o nada Muy bien Hagamos una cosa Contaré hasta tres Y al decir tres Nos quitamos el gorro al mismo tiempo ¿Vale? Muy bien, vale ¿Estás preparado? Preparado Uno, dos, tres Mecha ¿En ocho? ¡Se te vienes! ¡Tus orejas! ¡No dejes de burro! ¡Las tuyas también! ¡Son enormes! ¿Sabes lo que me parece? ¡El pollito del diablo! ¿Y tú qué? ¡Pareces! ¡Pareces un hombre de la mejor raza orejuda! ¡Pinocho! ¡Ayúdame! Mecha ¿Qué te sucede? ¡Las piernas! ¡No me puedo sujetar derecho en las piernas! ¡Ay, papayita! ¡Ay, que a mí me ocurre lo mismo! ¡Ay! ¡Ay, haga miedo! ¡Oh, papayita! ¿Qué me sucede? ¡Ah! 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 ¡Sois dos pollitos preciosos! ¡Podré venderos por un montón de dinero! ¡Ah! 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 El hombre de la carroza era un sinvergüenza que atraía a los niños al país de los juguetes. Esperaba a que se convirtiesen en pollinos y luego los vendía ganando mucho dinero. El asno mecha fue vendido a un campesino que lo puso a hacer girar la noria. ¡Ah! 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 Lo había empleado por granujillas. Y el asno Pinocho fue adquirido por el director de un circo que quería enseñarle a saltar y bailar con los otros animales de su compañía. ¿Quién sabe cómo iba a terminar este muñeco borrico? ¡Gracias! ¡Gracias! del accidente sufrido en la pista del circo, el pollino Pinocho quedó cojo y fue vendido a un fabricante de tambores que quería ahogarlo para quitarle la piel y hacerse un tambor. Pero después de ser arrojado al agua, el hada buena que siempre le protegía le convirtió de nuevo en muñeco. Pinocho consiguió huir del fabricante de tambores y se echó a nadar hacia mar abierto. Y llegado un momento, vio un escollo sobre el que se encontraba una misteriosa cabra de color azul. ¿Quién podría ser? Pinocho, date prisa, por favor. Mira, una cabrita en medio del mar y tiene el pelo azul, como me haga bueno. No, deprisa Pinocho, deprisa. Es terrible tiburón, te ha visto y quiere conmigo verte. ¿El tiburón? ¿Dónde está? Rápido Pinocho, rápido. Ay, no me he ido. Cuidado Pinocho, se acerca el monstruo y está. Ay, está muy mal. Ay, Dios mío, qué oscuro está aquí dentro. Debo estar metido en la barriga del terrible tiburón. ¡Socorro! ¡Socorro! No hay nadie que venga a salvarme. ¿Qué quieres que venga a salvarte? ¿Quién ha hablado? Soy yo. Un pobre atún tragado por el tiburón al mismo tiempo que tú. ¿Qué peces eres tú? Yo no soy un pez, soy un muñeco. Pero dime, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué quieres que hagamos? Hay que recitarse y esperar a que el tiburón nos dijera a los dos. Yo no quiero ser digerido. Yo tampoco quisiera, pero soy bastante filósofo. Y pienso que cuando se nace el tiburón es más digno morir en el agua que en el aceite. Lo pezó un libro, pero yo quiero irme de aquí. ¡Quiero huir! Huye si puedes. Así, mira. Me parece ver una luz. Sí, tienes razón. ¿Qué crees que será? Va, cualquier compañero de aventura que estará esperando como a nosotros a ser digerido. Escucha, perdona si te dejo, pero me voy. Nunca se sabe. Adiós, azul. Adiós, muñeco. Buena suerte. Mientras el tiburón proseguía su viaje por el fondo del mar, Pinocho caminaba por el interior de su enorme estómago, cerca de 300 metros, hasta que por fin, pasado un buen rato, llegó al punto del que provenía la luz. ¿Y os imagináis a quién encontró? ¡Pinocho! ¡Oh, papayito! ¡Oh, papayito, por fin! ¡Te he encontrado! ¡Ya no te dejaré más! ¡Nunca! 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 Así que no me engañan mis ojos. Eres mi queridísimo Pinocho. Sí, sí, soy yo. Y tú me has perdonado, ¿verdad? ¡Oh, papayito! Que supieras la de cosas malas que me han pasado por haberte desobedecido. Pero desde ahora siempre te acaso, siempre. Papayito, ¿cuánto tiempo llevas aquí dentro? Eh, más de dos años. ¿Dos años? ¿Cómo has conseguido vivir aquí tanto tiempo? Verás, hijo mío, la misma tormenta que hundió mi barca echó a pique a un barco mercante. Los marineros se salvaron todos, pero el barco se hundió y también fue tragado por el tiburón con toda su carga. ¿Cómo? ¿Lo engañó de un bocado? De un solo bocado. Menos el palo mayor porque se le quedó enganchado entre los dientes. ¡Qué barbaridad! Por suerte había de todo en el barco. Cajas de galletas, botellas de vino, peso. Incluso había velas y cenillas. Pero estamos llegando ya al final. Este es el último cabo de vela y cuando se acabe nos quedaremos los dos en la oscuridad. Entonces, papá, no hay tiempo que perder. Tenemos que escapar. ¿Escapar? ¿Cómo? Huyendo a través de la boca del tiburón y echándonos al mar. ¡Ay, Pinocho! Tú hablas así porque eres de madera, pero yo no sé nadar y me irí al fondo. No te preocupes. Te subes a mi espalda y yo te salvo. ¡Venga, ven! ¿Crees que es posible? No lo conseguirás. Pues entonces tendremos el consuelo de morir juntos. ¡Adelante! ¡Vamos! Me parece que el tiburón está durmiendo y no hay tiempo que perder. De noche, mientras el tiburón dormía en la superficie con la boca abierta porque padecía de asma, Pinocho y Gepetto consiguieron huir lanzándose al mar. Afortunadamente, siguiendo su ejemplo, también consiguió huir el simpático atún que conoció Pinocho dentro del estómago del tiburón y con su ayuda pudieron alcanzar la orilla sanos y salvos. Cuando Pinocho y Gepetto llegaron a tierra, ya era de día. Se pusieron a buscar a alguien que les diera un trozo de pan y un lecho, sí, para dormir, porque dentro del tiburón la verdad es que se dormía muy poco. Ánimo, papayito. Ya verás cómo nos acogerá alguno. ¡Pinocho! Amigo mío. Amigo mío. Vaya, ¿quién está aquí? Pinocho, ten compasión de estos dos pobres enfermos. Enfermos. Adiós, mascaritas. Me engañasteis una vez y no volveréis a engañarme. Crédanos, Pinocho. Hoy somos pobres y desglaciados de verdad. Si sois pobres os lo tenéis merecido. Acordaos del proverbio que dice el dinero robado nunca da fruto. Ten vida de nosotros. No los abandones. Abandones. Adiós, mascaritas. Y acordaos también del proverbio que dice el que roba la capa al prójimo suele morir sin camisa. Mira, papá. Una casa. Vamos a entrar. A lo mejor hay alguien que nos ayude. Adelante. La puerta está abierta. ¡Papá! Aquí no hay nadie. Y sin embargo yo he oído una voz. ¡Ada, la casa! ¡No hay nadie! Estoy aquí arriba, Pinocho. ¡Mi querido grillito! Ahora me llamas tu querido grillito. ¿Te acuerdas de cuando me tiraste el martillo para echarme de tu casa? Tienes razón, grillito. Échame a mí. Térame un martillo a la cabeza. Pero ten piedad de mi pobre padre. Ah. Tendré piedad del padre y del hijo. He querido recordarte el maltrato que me diste para que aprendas que en este mundo cuando es posible hay que ser amables con todos si queremos que todos nos traten con amabilidad cuando lo necesitamos. Tienes muchísima razón, grillito. Nunca olvidaré esa lección. Gracias al buen grillo parlante que era el propietario de la casa, Pinocho pudo acomodarse lo mejor que pudo y preparar un lecho para su desdichado padre. Más tarde, para procurar a Gepetto un buen vaso de leche, Pinocho se dirigió a un campesino que vivía por allí cerca. Bueno, ¿cuántas quieres? Un vaso lleno. Un vaso de leche cuesta una moneda. Ya puedes ir dándome el dinero. La verdad es que no tengo un céntimo. Mal asunto, muñequito. En ese caso, yo tampoco tengo leche. Paciencia. Espera un poco. A ver si lo arreglamos. ¿Serías capaz de dar vueltas a la noria? ¿La noria? ¿Y eso qué es? Allí la tienes. Sirve para sacar el agua y regar la huerta. Por desgracia, el burro que hacía el trabajo se está muriendo. Pobre animal. ¿Qué? ¿Eres capaz? Bueno, lo intentaré. Sí, prueba. Si consigues sacar 100 canjilones de agua, yo a cambio te regalaré la leche. Pinocho, lleno de buena voluntad, empezó a dar vueltas a la noria con todas sus fuerzas, que no eran muchas, hasta que consiguió sacar los 100 canjilones de agua, que para él eran como 100 toneladas de plomo. ¿Ese borrico? Me parece que le conozco. Pues claro, ese rostro no me es desconocido. Dime, ¿quién eres? Soy... Soy Mecha. Mecha. Pobre amigo mío. ¿Cómo te encuentras? Respóndeme. Ha muerto. No puede responderte. Y además, oye, ¿tú hablas con los burros? ¿Sabes? Es que era amigo mío. ¿Amigo tuyo? Sí, un compañero de escuela. ¿Qué? Esta sí que es buena. ¿Tenías pollinos por compañeros de escuela? ¡Ja, ja, 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 ja. Segúrate la clase de estudios que habrás hecho. Ja, 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 ja. Toma, toma, coge la leche. Te la has ganado. Eres un poco patizambo, pero en conjunto eres un buen chico Durante muchos meses, Pinocho siguió levantándose todas las mañanas al amanecer Para ir a dar vueltas a la noria Y de ese modo, ganar el vaso de leche que tanto bien hacía a la salud de su viejo padre Después aprendió a hacer canastros de juncos que vendía Y con el dinero que ganaba, atendía a todas sus necesidades y a las de su papá Pasado el tiempo, construyó un carro mato para llevar de paseo a Gepetto en los días soleados En resumen, Pinocho se convirtió en un hijo modelo Además de estudiar durante todo el día sin descanso Por las noches, trabajaba muchas y muchas horas Una de esas noches, trabajó hasta muy tarde para hacer más cantidad de canastos Pero por fin, rendido de cansancio, se durmió profundamente Mi querido Pinocho Mi buen Pinocho Bien, por tu generoso corazón, te perdono todas las travesuras que cometiste en el pasado Los niños que cuidan amorosamente de sus padres en las horas de pobreza y enfermedad Merecen siempre alabanza y un gran afecto En el porvenir sigue teniendo juicio y serás feliz Adiós, queridísimo niño ¡Gracias! 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 Entonces no ha sido un sueño ¡Me he convertido en un niño de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy un niño de verdad! ¡Oh, a la mía! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papahito! ¡Papahito! ¡Hijo mío! ¡Papá! ¡Estás curado! ¡Estás bien delzado! ¡Has rejuvenecido 20 años! ¡Y cuántos cambios hay también en la casa! ¡Ya no es una cabaña! Todo se debe a ti, hijo mío. Tu bondad es la causa de esta transformación. ¡Papá! ¡Yo no merezco tanto! Papá, ¿a dónde ha ido a parar el viejo pinocho de madera? ¿Quieres verlo? ¡Ah, sí, claro! Ahí lo tienes. ¿No era yo? ¡Qué feo era! Sí, es cierto. Eras un poquitín feo. Pero yo siempre te quise lo mismo. Y cuando de verdad se quiere alguien, el aspecto físico es lo de menos. Sí, tienes razón, papá. Esta película está dedicada a los niños de todo el mundo y a los mayores.